Bueno, en vivo, Sebastián Martínez, la cara responsable de Turismo Armax, el responsable de que vos puedas disfrutar de unas mini vacaciones conociendo nuestro hermoso país desde el norte hasta el sur con diferentes propuestas y a un precio realmente muy, pero muy accesible. Es increíble, con la inflación, mira, viajan dos y pagá una sola persona. Gracias a Turismo Armax y si sos abonado, cualquiera de nuestros servicios de Grupo Meridiano también tenés esa posibilidad. Especialmente destacar a nuestros abonados, no solamente de Sunchales, sino también de Colonia, Aldao y Ataliba, que se sumaron a las propuestas que tiene Grupo Meridiano a Masca y Turismo Armax para ahora, para fin de año, para viajar a Catamarca, a La Rioja, a Mendoza. Así que ya los saludamos a Seba y te contamos todo lo que tenés que saber a la hora de viajar, simplemente decidirte, decir voy y después Turismo Armax, Grupo Meridiano con Lucy y Susana con Namasca se encargan absolutamente de todo. ¿Cómo estás, Seba? Muy bien, Mari. Contenta porque viajaste, que es lo más importante. Sí, pudimos conocer Mendoza. En carne propia pudiste observarlo que también y admirar y tener la posibilidad de disfrutarlo, que observan y disfrutan todos los abonados que justamente tienen esa chance a través del Grupo Meridiano, porque es lo que decimos siempre, uno es un nexo entre lo que tiene que ver con el viaje y nosotros, entre los pasajeros y nosotros. Acá el nexo es Grupo Meridiano, quién es el que logra esto. Recordamos, como decimos siempre, esto no es una venta, es un convenio publicitario de promoción para que aquellas personas que tengan este beneficio puedan ser exclusivamente la gente que tiene el Grupo Meridiano. Entonces, por eso se realiza esto, por eso hacemos esto. Y bueno, acá no venimos a ofrecer nada ni a vender nada, sino solamente a trasladar un beneficio, que es lo que hacemos siempre, nada más que de una manera diferente a la convencional como lo hacíamos antes, pero con un éxito rotundo, porque eso es lo que obviamente ha sido este año, todas las salidas que hicimos a Mendoza. Ahora justamente habíamos, creo que ni un mes, lanzado esta nueva posibilidad de la Rioja y Catamarca, que era un destino nuevo para nosotros y directamente para Meridiano también, porque hace ya más de 15 años que hacemos todos los destinos del país y creo que ese era el único o uno de los pocos, porque la Argentina es muy grande, de lo más importante que nos quedaba pendiente. Pero bueno, como decimos, la jerga popular explotó antes de lo que pensábamos y bueno, el micro ya está completo, está lleno, ya se anotaron todos las personas que tenían la posibilidad de hacerlo del Grupo Meridiano y quedaron varias personas en la lista de espera. Entonces, como también lo de Mendoza fue un éxito este año, vamos a dar una posibilidad más para Mendoza para el 10 de diciembre, como para ya cerrar el año también y no dejar a nadie en este 2023 sin la posibilidad de viajar, porque hay mucha gente que ha quedado en lista de espera en distintos viajes de Mendoza y por supuesto en este de la Rioja, más allá que es un destino diferente, perdón, no es el mismo, pero no deja de ser un hermoso viaje también, una hermosa posibilidad también. Bueno, con imágenes de las termas de Cacheuta, que fue el broche de oro porque se hizo el último día que regresamos después por el camino de las altas cumbres para disfrutar también de Mina Clavero hasta Villa Carlos Paz y miren lo que son estas termas de Cacheuta. Ahí estuvimos con Lucy, estuvimos con todas las familias y amigos de Sunchales, de distintas localidades que se fueron sumando a esta propuesta. La verdad que se formó un grupo maravilloso de diferentes edades donde todos quedamos amigos, quedamos en volver a reencontrarnos, en seguir viajando. Así que para nosotros con Luciana, que yo en lo particular no conocía a Mendoza, Lucy sí, yo lo había hecho con su familia, pero no a través de Armax y de Grupo Meridiano. Y el hotel, decirte, Seba, que es espectacular, en pleno centro, muy cómoda, las habitaciones increíbles, la media pensión también, el desayuno, la cena con tres platos diferentes y el postre, hemos disfrutado de una noche también fantástica de una peña donde bailamos en el escenario toda la gente de Turismo Armax y de Grupo Meridiano. La pasamos realmente muy bien. Eso es lo lindo. Primero agradecido por tu palabra y segundo lo lindo es que uno lo pueda vivir en carne propia porque a veces uno traslada con palabras lo que a veces cree o que uno le cuenta. Pero cuando uno lo vive, las experiencias, las vivencias son diferentes, tanto sea para bien como para mal, en cualquiera de las cosas. En este caso, gracias a Dios, para bien, así que eso es lo importante y lo bueno de todo esto. Mirá, todo eso se registró cuando estuvimos nosotros en octubre, el 15. Parece increíble que ya se va a cumplir un mes. Todo Villavicencio, el hotel, toda la historia, la capilla, todo registrado, mirá, por quien tenés al lado, por Marina. El Spielberg del noticiero. Sí, también, por supuesto, con imágenes que tenemos de toda nuestra producción. Es un lugar increíble, increíble. Y nosotros estuvimos ahí y vos también podés estar. ¿Qué tenés que hacer? Decidirte. El 10 de diciembre, el domingo 10, en el marco del fin de semana largo, te vas a Mendoza, te quedaste con ganas. Estuviste viendo durante todas las semanas anteriores diferentes entrevistas que hemos realizado con cada una de las bodegas, con la ruta del aceite, del vino, con el hotel termal, bueno, basta. No es quedarme con las ganas, voy. Es tomar la decisión. Es así. Como hicimos con Luciana, vamos y vamos. Y costó, ¿eh? Y costó, porque a veces sabés que uno busca muchas excusas. Sí, sí, costó. Y después cuando decís, pucha, te lo dije antes de comenzar la nota al aire, ¿cómo nos fuimos a...? Es verdad, tenés razón. Te habrás tocado con esta respuesta. Sí, millones de veces. Pero sabés que la pandemia creo que nos hizo cambiar un poco nuestra cabeza, en muchos sentidos, y yo lo veo no en ustedes, sino en todos los pasajeros en sí. Mucha gente que postergó siempre sus placeres o sus momentos de escapadas para más adelante. Eso más adelante es como un auto mentira. Entonces, bueno, hoy creo que más allá de esa cuestión que es importante, tener presente esto que es una excelente oportunidad y, bueno, quién más creíble que ustedes que lo vieron en carne propia para poder trasladarlo y que los mismos abonados o coterráneos de la zona son los que también dan fe de todo esto, como para poder, bueno, aprovechar. En el caso que quieran, siempre recordamos algo que es lo más importante. Pedimos disculpas, agradecemos a todos los que se anotan, a todos los que viajan, a todos los que dan fe de estos viajes, pero también pedimos disculpas a todos los que quedan pendientes, porque son muchos los que quedan también pendientes. Porque, bueno, estos son viajes promocionales gracias a este convenio y hay un cupo limitado. Entonces, no es que hay 100 micros esperándolo a la gente. Por eso una cuestión un poco que siempre recalcamos, que haya una cuestión de apuro, en el caso que vos lo quieras aprovechar, de que no se enojen si ya se llenó, como en el caso de La Rioja y Catamarca. O sea, que haya esa cuestión de que no haya una demora de por medio, porque esto es por orden de llegada. Exacto. Seba, quiero también hacer una mención especial para el coordinador, Sebastián Rodríguez, que estuvo muy bien. Y también para los choferes, que teníamos el colectivo de dos pisos increíbles, súper cómodos, coche cama, bueno, con todo, todos los chiches, a disposición nuestra, que no es común. Generalmente uno se traslada en diferentes excursiones en otro tipo de transporte. De receptivos, claro. Qué sé yo, un colectivo más pequeño, una tráfico, una combi. Y acá teníamos el colectivo completo, con los choferes, con los dos Dani. Claro, y con la comodidad de ir a un niño. Y con la comodidad de dejar, incluso a veces dejábamos hasta nuestros abrigos, nos ha pasado, la almohada, la almohadita de viaje, no sé, gorra, cosas personales, porque el colectivo iba a un lugar, que se guarda el colectivo en el sur, y al día siguiente estaba lo mismo que dejamos en nuestro asiento, porque el colectivo estuvo a disposición nuestra los seis días que duró la excursión. Así que, bueno, y vos si no querés hacer tantas excursiones, también existe la opción de poder estar en Mendoza, ir al casino, de todo, ¿o no, Seba? Por supuesto, sí. Aparte, Mendoza es una ciudad muy amplia en todo sentido, tanto sea naturaleza como también atractivo como ciudad, porque es una ciudad muy grande, así que te brinda muchas opciones, más allá del destino. Bueno, qué lindo. Qué lindo, y te felicito, Seba, por el empuje, por este emprendimiento, por estar siempre al servicio del pasajero, brindando todos los detalles, estás siempre pendiente, estuviste pendiente de nosotras con Luciana, con Sebastián, todo el tiempo para que todo salga bien, que todos los pasajeros estén conformes, y además el precio que es increíble, eso hay que rescatarlo. Obvio, más allá de este convenio que logra este beneficio, bueno, lo que más me reconforta a mí de un viaje justamente es cuando termina, escucharte a gente como vos o cualquiera. Eso es lo mejor para un viaje, porque termina cuando el viaje se concluye, ahí donde está el resultado final, así que eso es lo más interesante. Trajo un regalo para la luz y para vos, que es un cuadro de recuerdo de ese momento, o uno de los tantos momentos tan lindos ahí, para que lo puedas poner en algún lugar de tu casa. Acá estamos, mirá, las dos con la bandera del Grupo Meridiano, junto a todo el hermoso grupete, que yo sé que nos miran todos los mediodías, y había sido una sorpresa que viajemos nosotras dos, no habíamos dicho nada. Claro, obvio. El domingo 15 cuando tomamos el micro aquí desde nuestras oficinas de Sunchales sin tener que trasladarlo a ningún lugar, todos se quedaron sorprendidos porque estábamos de viaje. Mirá que hermoso lugar aparte. No sabía, hermoso lugar. Esa es la base de la Concagua. Esa es la base de la Concagua, camino de alta montaña, donde pasamos una jornada maravillosa. Aparte nos tocaron unos días, Seba, increíbles. Así que bueno, gracias Seba por esta foto, por el viaje a nuestra empresa, para que nos permitió poder conocer este lugar increíble de la Argentina. Qué maravilloso que es nuestro país. Sí, la verdad que sí. La gente muy hospitalaria también, nos ha recibido siempre con una sonrisa. Bueno, yo sin querer, lo decía recién, creo que nos falta el sur, viene el sur, lo que sería Ushuaia y Calafate, más allá que van algunos ahora en un viaje en diciembre. Y después, bueno, esto es la Rioja de Catamarca, y después creo que ya nos queda poco y nada, porque hemos recorrido todo el país a través de los sorteos y los beneficios que se han hecho a lo largo de todos estos años. Por supuesto, siempre hay lugares por conocer, siempre hay lugares por ver, siempre hay cosas muy lindas para ver, pero los lugares más conocidos, por así llamarlo, que tiene nuestro país, ya lo hemos recorrido todos. Bueno, volvemos a reiterar, señor director, con esta placa del viaje, ahí está el precio, 87.500, precio final por persona, viajan dos paga uno a Mendoza, Sol, Encanto y Pasión, y yo te lo aseguro, te lo aseguro, vos que confías en mí, y que me seguís después de muchos años en el programa, fui, tuve que ir para presenciar si realmente se cumplía con todo lo que venía siempre a ofrecernos Sebastián, y quiero decir que sí, que superó nuestras expectativas con Luciana, así que ya estamos dispuestas, se va el año que viene. Muy bien, está limitada total. El 10 de diciembre, salida desde nuestras oficinas Grupo Emberiano, ¿qué tenés que hacer? Bueno, nada, si sos abonado al cable, al pack de fútbol, de películas, tenés el servicio de alarmas con nosotros, internet, la fibra óptica, cualquiera de estos servicios, venís aquí a nuestras oficinas en horario comercial, está Luciana, te vas a asesorar a lo que necesites, o te vas directamente a Masca. Ahí está Susana Morlachi, el teléfono es 425514, si coordinás con ella las formas de pago y demás, decís, me voy a Mendoza el 10 de diciembre, porque ya Catamarca y La Rioja se agotó, gracias a la confianza que han depositado en nosotros, en el programa, en nuestra empresa, y en Turismo Armax. Seba, a lo mejor. Gracias, igualmente, un beso grande, y gracias a Luciana, que siempre trabaja muchísimo para esto, a Susana de la Mutual, a todo el Grupo Meridiano, y a vos, eternamente agradecidos. Seba, nos estamos viendo. Gracias. Vamos a la pausa, ya regresamos con este cuadro divino de nuestras vacaciones, y vos también sumate, 10 de diciembre, acordate, después no te quejes que te quedás sin lugar, nosotros te avisamos, 10 de diciembre, decidite, son seis días, son poquitos días, te autorregalás para Navidad, el viaje a Mendoza, y la vas a pasar súper espectacular como nosotras. ¡Gracias!